muy buena noche bienvenidos a esta jornada hoy es viernes hoy es viernes y el cuerpo lo sabe que se tiene que cuidar mucho sabe que tiene que usar su barbijo sabe que tiene que haber distanciamiento social eso es lo que sabe el cuerpo en este viernes viernes 8 de enero ya es ya vamos a llegar a mitad de mes está una locura la verdad todo esto saludos especiales para toda la gente que está con nosotros bueno nosotros ahí vamos a acomodarnos bien la mascarilla que usamos pese a que estamos solos es importante que todos todos estemos con medidas de bioseguridad en el caso mío estoy completamente solo aquí producción siempre más atrás pero es importante reflejar eso que estamos con todas y cada una de las medidas de bioseguridad sin lugar a dudas es fundamental saludo especial para la gente que nos escucha a través de radio san rafael para todos los radio escuchas que están con nosotros también conectados y toda la gente que nos sigue a través de todas nuestras plataformas digitales hoy y más adelante vamos a hablar de las cifras de casos en cochabamba y en el país las cifras no han bajado se mantienen altas ayer un pico bastante alto que se alcanzó en seguida vamos a estar con los reportes oficiales del ministerio de salud así que esté atento hoy se llevó adelante aquí en cochabamba hasta hace unos instantes una reunión muy importante entre ministerio de salud gobernación y la alcaldía de cochabamba estábamos atentos a todo lo que está sucediendo porque claro es fundamental tomar en cuenta aspectos que están relacionados al cuidado que tenemos que tener absolutamente todos pero también tenemos que estar atentos para ver qué van a hacer las autoridades de diferentes niveles en el marco de que se cumplan las determinaciones y las medidas está con nosotros en contacto carlos sola él es director o más bien secretario departamental de desarrollo humano quiero agradecerle la presencia muy buena noche carlos muy buenas noches claudio muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y nos están viendo también a través de este medio a un saludo muy cordial y estamos pues para informar respecto a los avances que tenemos con el ministerio de salud tanto el nivel municipal departamental hoy ha sostenido varias reuniones de coordinación con el ministerio de salud para poder atender el kobe 19 en nuestro departamento perfecto a ver queremos conocer rápidamente a qué se llega o se han habido conclusiones cuál es la hermenéutica de la reunión a qué se ha llegado cuáles han sido los puntos que se han tocado también bueno es es ponderable la presencia de nuestro ministro nuestra primera autoridad en salud desde anoche ha estado presente en cochabamba hoy ha estado inspeccionando todos los hospitales de segundo nivel tanto de tercer nivel y los hospitales también en la región metropolitana la cual a esta tarde prácticamente a las cinco de la tarde no hemos constituido una reunión de coordinación con el ministro de salud y los viceministros correspondientes tanto de la gobernación como del municipio hay muy buenas noticias avances para el departamento de cochabamba ya lo anunciado el ministro hay trescientos cincuenta contratos que se van a efectuar en las próximas semanas con la finalidad de poder atender lo que son la necesidad de recursos humanos si bien en nuestro municipio tanto los hospitales el sur el norte y todos los de segundo nivel y y también los de primer nivel ya tienen la instrucción de poder atender pacientes con kobe y no solamente concentrar como ya hemos pasado en la gestión anterior donde hemos cometido el dolor y hemos aprendido también de ello donde hemos concentrado solamente los hospitales kobe la cual ha sido saturada y superada por la cantidad de pacientes hoy hemos desconcentrado ya muchos hospitales las cuales todas todas absolutamente todas tanto de primer nivel como el segundo ya cuentan con cámaras de internación y solamente los más críticos los que necesitan prácticamente ya lo que es ingresar a terapia intensiva están habilitadas en nuestro departamento especialmente en la capital lo que es el hospital del sur el norte el salomon klein y por supuesto el hospital de tercer nivel que es de competencia de la gobernación el hospital bien perfecto todos estos lugares habilitados para la atención de pacientes kobe exactamente se tiene ya el equipamiento el ministro ha ponderado todo el trabajo que la gobernación como las alcaldías han realizado por ejemplo tenemos el norte totalmente equipado con respiradores tenemos un equipo de tomografía tenemos equipos de laboratorio plantas de oxígeno completamente ya listos para su funcionamiento hoy el ministro se ha sorprendido porque creo que como cochabamba hemos aprendido de la lección y hemos aprendido la experiencia y tanto la gobernación que ha invertido casi 35 millones de bolivianos en equipar solamente el hospital de tercer nivel que son los cuatro hospitales tanto el materno el el pediátrico el hospital del niño lo que es el gastro y o por supuesto el hospital viedma así como el banco de sangre que se ha adquirido de equipos que es de conocimiento público y hemos mejorado la única dificultad que tenemos y teníamos prácticamente era el tema de recursos humanos si bien nos ha reportado que el gobierno actual está ya encaminando contratos o órdenes de servicio por tiempo determinado las cuales van a poder ayudarnos hasta que se concrete la dotación de los ítems que son más de cuatro mil ítems que se requieren para todo el departamento para lo que son hospitales de primero y segundo y tercer nivel con la cual estaría satisfecha la necesidad de la población pero mientras tanto tenemos un avance trescientos cincuenta contratos órdenes de servicio serán ya dotados al departamento de cochabamba distribuidos en los diferentes hospitales tanto los de primer nivel como el de segundo nivel y tercer nivel posteriormente a ver trescientos cincuenta ítems para que para médicos para enfermeras para que personal esto es específicamente para la atención del cobit es decir son médicos internistas son de médicos de la útil enfermeras enfermeras intensivistas auxiliares y personal también licenciadas en enfermería las cuales van a cubrir esta necesidad que se tiene se tiene ya ambientes equipadas pero no te no se tenía recursos humanos entonces hoy el ministro ha hecho un diagnóstico un recudido prácticamente todos los hospitales de segundo y tercer nivel la cual ya se ha concretado ya los trescientos cincuenta la próxima semana estarían ya evitiéndose los contratos o los órdenes de servicio correspondientes para que este personal ya preste servicios en los diferentes hospitales en la atención del cobi diecinueve personal por contrato no órdenes de servicios y por contrato por tiempo determinado inicialmente por tres meses noventa días y posteriormente según a la situación epidemiológica también se puede ampliar esta contratación perfecto eso es muy importante para que la gente esté atenta a lo que está sucediendo en el marco de lo que está pasando es fundamental 350 ítems el tema de las visitas todo lo que está sucediendo realmente es muy muy importante en el marco de decirle a la gente lo que se está haciendo lo que se piensa hacer ahora el tema vacunas han hablado del tema vacunas porque recordemos que desde el gobierno se informó que la vía para lo que va a ser ya la entrega repartición una vez esté en el país es gobernaciones se ha coordinado empezado coordinación desde algo al respecto si efectivamente el día lunes de esta semana y también el día de ayer hemos estado en reuniones de coordinación con el nivel central en la ciudad de la paz ya con el presidente el día lunes habíamos hablado ya de que cinco puntos dos millones de vacunas usas el sputniks y p las cuales llegarán al país de manera progresiva ya se tiene ya la llegada de por lo menos más de mil vacunas las cuales o seis mil vacunas perdón las cuales serán suministradas en el departamento de santa cruz posteriormente en la paz y cochabamba respectivamente son vacunas que ya cumplen con la evaluación del comité técnico científico que tiene el ministerio de salud y también se está analizando la posibilidad de adquirir otras vacunas que también han tenido muy buenos resultados como por ejemplo las chinas y las de oxford y las de eeuu que según entendido los el ministerio de salud nos ha indicado de que se sigue evaluando otras alternativas con la condición de que los municipios sean los responsables de identificar a qué tipo de población será beneficiado suministrada las vacunas correspondientes sabemos muy bien se ha anunciado que primeramente se se suministrarán a todo lo que son las dosis a los personales salud es decir médicos que están en primera línea y también personas adultos mayores o con enfermedades de base y lo que son policías y otras que inicialmente se van a aplicar y posteriormente llegarán más vacunas y a toda la población que requiera estamos a la espera también de la llegada de más pruebas de antígenos las cuales nos van a permitir también diagnosticar en tiempo real a la población o a las personas que tienen algún síntoma o sospecha del covid ya nos han entregado más de tres mil pruebas de antígenos las cuales han sido ya distribuidas pero nos anuncian que llegarán cinco mil pruebas más al departamento de cochabamba y con ello ya estaríamos ya respondiendo a las al diagnóstico del covid también claudio es muy importante recalcar que hoy el ministro ha anunciado de que se va a crear el centro de recuperación o el centro de aislamiento en la vía sudamericana el día jueves de la próxima semana tenemos una inspección interinstitucional tanto el ministerio de salud la gobernación por supuesto y la alcaldía con la finalidad de establecer un convenio un convenio tripartito con la con lo que son las responsabilidades que cada instancia va a asumir para la atención de pacientes hay 250 camas habilitadas habitaciones listas para recibir y el tema del servicio básico y la alimentación y el personal también serán distribuidas la responsabilidad entre las tres niveles del estado a ver este punto es muy importante porque aparte es algo nuevo a la vía sudamericana quiénes irían han lo que ha explicado el señor ministro y la parte técnica es que se va a dividir en tres espacios se puede nominar aquellos sospechosos y aquellos confirmados y también aquellos que tienen sintomatología leve o moderada las cuales se puede atender ya sea con el uso del oxígeno tanque de oxígeno y personal y medicamento necesario que se va a terminar próximamente el el día jueves la inspección que se realizará entre los días bueno esto es importante entonces un centro COVID la vía sudamericana es fundamental esto tomar en cuenta claro mientras hay gente que está pensando en que si vienen no vienen y si dónde se los pone es necesario tener soluciones prácticas necesarias inmediatas es fundamental estamos también en torno a lo que la gente está opinando lo que la gente dice ahora otro de los aspectos y margot se fuera a chalar dice claro tiene mucha razón está mucha gente atenta tomarán medidas de cuarentena rígida nuevamente se habló de tipos de cuarentena de de cuarentenas rígidas cuarentenas mixtas se habló de esto bueno indicar a la población puede estar totalmente tranquila primero que nada ya nuestro presidente lo anunciado no se va a dictar ningún tipo de confinamiento estricto a nivel nacional y más aún lo ha ratificado nuestra gobernadora de la primera autoridad del departamento estersoria la cual ha indicado también que ella no va a aprobar ningún tipo de cuarentena estricta o rígida o confinamiento total para nuestra población recordemos claudio en estas cuarentenas rígidas hemos carecido de un plan simplemente ha sido el confinamiento la cual no ha dado buenos resultados más bien ha traído consecuencias peores como la crisis económica que en nuestro pueblo vive en ese sentido lo que se tiene ya preparado desde el nivel central es que no se va a dictar ningún tipo de cuarentena o confinamiento estricto si se puede unificar como ya se ha determinado en la en la en la en el comité de emergencia departamental que hemos llevado el taller la cual el día de ayer perdón la cual ha determinado de que se pueda unificar un solo horario de circulación tanto en la región metropolitana como en los otros departamentos recordemos a la población seguimos determinando acciones más de prevención con atención al COVID-19 y no se va a dictaminar a menos no tenemos ninguna instrucción ni alguna disposición del nivel nacional de poder asumir algún tipo de cuarentena rígida o o confinamiento bueno muy bien entonces aclaramos este detalle para la gente que está atenta no se determina cuarentena rígida para el departamento lo que sí se está buscando es que se unifique que se uniforme el tema de los horarios claro ha habido muchos problemas ayer hablábamos con el alcalde de cochabamba y el tema por ejemplo transporte que por decirles quillacoyo está hasta las once de quillacoyo vienen los vehículos queriendo entrar al cercado y el cercado resulta que está hasta las diez entonces es fundamental todo esto ahora estamos viendo diferentes aspectos relacionados a todo lo que está sucediendo se tiene más o menos el número les han dado a conocer el número de cuántas vacunas llegan a cochabamba o no hay ningún dato al respecto estamos a la espera de una reunión más posiblemente ya en la próxima semana vamos a determinar la cantidad de vacunas que inicialmente serán suministradas recordemos ya santa cruz con mayor número de casos a nivel nacional va a recibir las primeras vacunas posteriormente la paz y luego estaría ya para la ciudad de cochabamba estamos para ultimar detalles uno de los puntos claves también quería puntualizar es a nivel departamental tenemos la prohibición la determinación del cohet de los 48 municipios más instituciones que participaron del cohet departamental de que a nivel departamental están prohibidas todo tipo de fiestas de carnavales precarnavales o reuniones con más de 50 personas reuniones familiares las cuales están prohibidas la celebración del carnaval más con las bebidas que alcohólicas que hemos recibido también denuncias y reclamos de que ya municipios de valle alto algunos municipios de diferentes regiones ya estarían llevando algunas actividades de fiestas de carnaval la cual a nivel departamental está prohibida también los gobiernos municipales están intensificando los controles tanto los operativos de control para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y hoy hemos salido ya en atención a la resolución del cohet a las campañas intensivas que estamos realizando tanto la gobernación como los municipios para poder prevenir el cohet hoy hemos salido a los mercados junto a la intendencia municipal tanto el sedes como el hospital viedma para concientizar a la población también para orientar a la población de que no lleguemos a una a una emergencia sanitaria caótica como hemos vivido en la gestión pasada sino que podemos prevenirla eso siempre y cuando cumplamos las medidas de bioseguridad y podamos desempeñar nuestras actividades económicas de manera ordenada y cumpliendo lo que se ha establecido para protegerse bueno sin lugar a duda lo que mencionas también es importante y y tomamos otro dato de último momento hay que ir actualizando informaciones entonces carnaval es suspendido fiestas de carnaval es suspendido en todo el departamento exactamente esa es la determinación del cohet de todas las autoridades municipales de los cuarenta y siete gobiernos autónomos municipales y una entidad autónoma territorial que es raja y pampa las cuales y también los miembros tanto la federación de transporte el comerciante y todos los demás ya tienen conocimiento quienes son miembros del cohet departamental y se ha tomado la determinación de asumir con la finalidad de proteger y también reducir el alto índice de casos que se tiene en el departamento muy bien esto es importante entonces reiteramos información carnaval está suspendido en cochabamba también recordemos que oruro ya tiene la determinación no hay carnaval de oruro tarija ha tomado la misma determinación cochabamba define lo mismo a través de su cohe departamental no hay fiestas de carnavales en ningún municipio se hay que aclararlo no es solamente el cercado en ningún municipio fiestas de carnavales la información no las acaba de dar justamente el secretario de cerrario de desarrollo humano de la gobernación estamos bien entonces en esto vamos a estar atentos a todo el trabajo que ustedes tienen que llevar adelante porque en el marco de todo lo que les les toca hay bastante labor exactamente y el apartamento de las intendencias correspondientes sino que también la policía boliviana así que lo hagamos también a la población su tolerancia su comprensión estas medidas que a nivel departamental se han asumido son en bien de la población incluyente la protección de la vida especialmente hay situaciones que algunos no entienden posiblemente la actividad económica se perjudique la en estas fiestas de carnaval pero también hay que cuidar la salud del bien común de la población por ello hemos tomado la determinación de suspender todo tipo de actividades de fiestas de carnaval las cuales a nivel departamental están prohibidas ya que los gobiernos municipales están emitiendo en el transcurso de estos días los decretos o leyes municipales para poder establecer sanciones también y acciones de prevención que es la cual se ha determinado en el cohe departamental perfecto muy bien es importante mencionarlo es importante informarlo por un lado están habilitando los hospitales para toda la atención covid por otro lado el ustedes se acuerdan muy bien de donde se tenían a deportistas de los juegos sudamericanos que se llevaron adelante aquí en cochabamba toda esa villa sudamericana va a ser usada para pacientes con coronavirus pacientes en estado grave pacientes que estén asintomáticos pacientes que estén en recuperación eso lo van a coordinar nos los acaba de informar también otro dato importante no van a ver cuarentenas rígidas se descarta cuarentena rígida en el país en el departamento sucede exactamente lo mismo si se van a mantener las cuarentenas mixtas o las cuarentenas que controlan el tema de horarios de circulación eso sí se mantiene pero rígidas no no nos van a confinar nuevamente como sucedió el año pasado y finalmente otro dato importante fiestas de carnavales en todo el departamento suspendidas completamente no hay carnaval y fiestas de carnaval este año en el departamento carlos quiero agradecerte por la información voy a estar atento por favor a todos los trabajos que se vayan desarrollando es importante todo lo que nos mencionas todo lo que nos das a conocer y la población necesita saber todo esto muchas gracias bueno a ustedes por informar a la población y recordar no precisar tal vez un punto el tema de villas sudamericanas se va a realizar la inspección con los tres niveles lo que se ha determinado es una propuesta inicial del ministerio de salud de que se clasifique en tres áreas lo que es la villa sudamericana uno para los sospechosos directamente uno segundo para los confirmados que son asintomáticos o leves y aquellos que tengan ya un sintomatología grave serán derivados a los diferentes hospitales de segundo nivel y tercer nivel como el vietnam por último claudio saludar a la toda la población y concientizar seguimos esforzando las campañas de prevención y pedimos también a toda la población especialmente a nuestros amigos transportistas de que también concienticen socialicen tanto los comerciantes nuestras caseritas también hoy hemos estado visitando los diferentes mercados la cual hemos constatado que la población si está usando barbijo pero no es totalidad todavía hay un 15 por ciento que se resiste o por alguna situación no se no se protege correctamente seguimos socializando junto a la policía boliviana las cuales está apoyando también y los diferentes gobiernos municipales y por último también estamos programando ferias por regiones del uso de la medicina natural o tradicional conforme a nuestra ley departamental la cual establece su uso también su dosificación las cuales vamos a promover porque recordemos la población también por experiencias a nivel departamental en muchas de las provincias especialmente en en los más alejados se han curado gracias o se han tratado o prevenido gracias al uso de lo que son las medicinas tradicionales entonces también es otro punto que el nivel central está fomentando a través del ministerio de salud y nosotros igual como gobernación seguiremos también impulsando o incentivando el uso de estas alternativas que tenemos perfecto excelente informe completo sin lugar a duda estamos nosotros receptivos de todo lo que se menciona carlos muchas gracias buenas noches buenas noches hasta pronto hasta pronto carlos sola él es secretario departamental de desarrollo humano hemos hablado de este tema que es fundamental fundamental entonces nos quedamos ahí con los datos esté usted atento a todo lo que está sucediendo todo lo que está sucediendo porque porque primero se suspenden todas las fiestas y todas las actividades de carnavales en todo el departamento otra vez le reitero no es solamente en el cercado en la en la capital de cochamba no en todo el departamento es determinación del cohe departamental de la gobernación no están permitidas ni permitidos los festejos por carnavales eso hay que mencionarlo y hay que aclararlo porque claro imagínese estar carnavaleando en una época en la que lamentablemente estamos contando y contando casos terrible entonces vamos a estar atentos para ver qué pasa con la villa sudamericana ahí se va a hacer la evaluación de acuerdo a una inspección vamos a estar atento también atentos a la a la contratación de trescientas cincuenta personas específicamente para coronavirus tengo datos atención país porque tenemos datos de lo que ha sucedido hoy en torno a los casos de coronavirus en bolivia hoy bolivia tiene dos mil doscientos sesenta y tres nuevos casos la cifra bastante alta nuevo pico en el país en este rebrote del coronavirus dos mil doscientos sesenta y tres nuevos casos esto en el marco del reporte del ministerio de salud vamos a desglosarlo pando setenta y dos nuevos casos la paz seiscientos sesenta y ocho nuevos casos cochabamba nueva cifra alta en cochabamba habíamos alcanzado doscientos y hoy cochabamba tiene trescientos veintidós 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 nuevos casos oruro cincuenta y ocho potosí diecinueve nuevos casos vení ojo con el vení tienen un sistema de salud terrible ciento treinta y cuatro nuevos casos en el vení santa cruz casi llega a los ochocientos santa cruz setecientos ochenta y tres nuevos casos chuquisaca ciento sesenta y cuatro nuevos casos tarija cuarenta y tres nuevos casos la cifra negativa la aún más negativa hoy veinticuatro personas murieron en bolivia a causa del coronavirus la cifra positiva hoy seiscientas dieciséis personas se recuperaron y ganaron la batalla al coronavirus al momento casos acumulados ciento setenta y un mil ciento cincuenta y cuatro casos me quedo con esa cifra dos mil doscientos sesenta y tres nuevos casos lamentablemente las cifras no están bajando están subiendo considerablemente en el marco de lo que está sucediendo ahora vamos a desglosar lo que está pasando en cochabamba qué es lo que pasa en cochabamba en el marco también de lo que está sucediendo es fundamental que nosotros tomemos en cuenta aspectos relacionados a los datos atentos hoy en cochabamba trescientos veintidós nuevos casos es lo que mencionábamos nosotros hace unos instantes son casos nuevos hoy trescientos veintidós nuevos casos personas que han perdido la vida dos dos personas hoy murieron a causa del coronavirus y hoy en cochabamba veinte personas se recuperaron y pueden decir que vencieron al coronavirus entre cifras y cifras lamentablemente estas siguen subiendo trescientas veintidós solamente en cochabamba en el país le mostrábamos la cruda realidad con más de dos mil casos en una jornada santa cruz a punto de llegar a los ochocientos la paz que ha superado seiscientos casos cochabamba supera los trescientos casos terrible terrible lo que está sucediendo esperemos que empiece a aplacar lo que pasa que empiece a bajar esa curva no se olvide no se olvide mire hoy yo me subí a un trufi un trufi en la avenida américa a un minibus y el conductor estaba con el con el barbijo debajo de la nariz no y al lado de él había un pasajero terrible ojalá ese chofer no haya estado con coronavirus ojalá el pasajero no haya estado con coronavirus y se contagian ahí adelante realmente terrible lo que está sucediendo todos tenemos que cuidarnos permítame decirle que en cooperativa prima la equidad en la distribución de los excedentes de los beneficios y de los servicios juntos sumamos valores somos cooperativa juntos sumamos valores somos cooperativa delicia lanzó su nuevo producto son los helados premium son los helados ego hechos e inspirados especialmente en ti cómo te sientes hoy cherry love atrevido sensual muy seguro de ti mismo caramel crunch con el alma curiosa aventurera versátil y misterioso obra un libro extrovertido y sociable de firme carácter e inconfundible presencia son ego son los helados muchísimas gracias a la gente a la gente que nos sigue a través de la radio pero también gracias a titos style y todo su staff que se encarga de mi arreglo personal todos los días titos style que se encuentran con sus salones en el centro en el norte y en el sur de la ciudad usted puede ir a cualquiera de esos tienen todas las medidas de bioseguridad enseguida volvemos con más de esta buena noche gracias a todos los días y 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 Gracias.